es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con Kench top vamos a ver qué tal me apetecía bastante jugar con él quería ir jungler y me ha tocado top cosas que pasan chicos así la vida y pues nada vamos a ver qué tal sin más nos ha tocado contra un Renek así que nada jugar defensivo que ya sabéis que Renek lo fuerte que tiene es el early estoy jugando con Panda Ninja hola ahí está digo espérate que ni saluda la tía esta parte de aquí de aquí quiero que hables eh que la otra estuviste ahí muy callada me sentía muy muy alón eh voy a intentarlo dios mírame la panza mira cómo se va no está gordo el cabrón ni nada hostia me encanta esta skin me hace más de desgracia con hacia abajo que he jugado con este tío siempre me ha encantado este tío es que está rotísimo está muy roto este campeón siempre lo he dicho sinceramente no sé por qué no se juega más en top me imagino que porque el world game pero este man en serio me cagó qué pasó pobrecita nada juega muy defensiva tú juega muy muy defensiva con jana intenta no no pusear mucho y tal tú quédate atrás y ponle solo escudos a tweets cuando lo necesite y poco más vale te volví a comer ven que estás todo rico no se le llegue a hilo rojo y hago flash y q y lo mato de un básico luego ay qué puto ahí me la hizo voy a guardear no tú no farmeas tú no farmeas tú no farmeas hay fallo ese minio tranquilo cuidado cuidado como se nota ahí en tu tecla vas a reventarlo tío no no puto que ens en serio es que es dios el para y en serio no 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 tiene su jungla todo esto alistar vale está en mid la puede ver por ahí si dime vale lleva 14 farmeo vale está bien dime la twitch cuánto lleva ya está muerto ahí está he puesto igual por si acaso perfecto es que son las runes de velocidad de ataque quieras que no se nota muchísimo pero muchísimo eh está muy fuera el pobre renek pero muy muy fuera pb pobrecito Lo fuerte que tiene un Red Necton suele ser el Early y el Mid Game, ¿vale? El Dead Game se jode un poco, ¿vale? Pues si le estoy reventando en el Early, pues imaginaos. No es el Early Game. El pobre ha gastado la mierda. Está bien, está bien. Oh, reventalo, ¿no? Ya lo mataron. Ves a tener que jugar con cuidado, ¿eh? Porque se están reventando demasiado. Como si te escucha ahí el teclado. Momentito, te voy a bajar. Ahí está. Cuño, al instar. ¡No! Me cago en su puta madre. Qué mal lo he hecho ahí. Lo siento mucho, tíos. Ahí lo he hecho súper mal, tío. Se me olvidó que al instar ahora estuneo con los de las cadenas. Y hacía más falla la lengua, tío. Qué mierda, qué mierda. Y ahí me adelanté porque quería hacer flash y comérmelo. Y ahí lo mataba, si no. Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Por favor. Ahí, estas cosas me joden mucho, joden. Lo siento mucho, tíos. Pero bueno. Ay, Dios mío. Cómo mola. El vaquero de Renek. Con la Heel. Vamos, Minion. Ay, Dios. Digo, como le jodan al vaquero. No es por eso. Ay, qué fail. Uy. Es ese top. Es que la lista me va a tener que gankear por detrás del cabrón. Ahí lo ha hecho bien. Tengo que tener cuidado con la lista porque me puede volver a subir perfectamente. Al final, todo río llega a su desembocadura. Ay. Vale, perfecto. Ahí está. Perfecto. No, vamos a pase. Que no veo al Demid, no veo al Junga, si no me haría esa oleada. Para estampar la oleada nuestra contra su torre y así perder todo ese camino. Pero bueno. Paso de jugarme ahora. Tengo TP. Mierda, no tenéis guard detrás, si no os hacía un TP aquí. Detrás. Voy a hacer una cosa, me voy a guardar el TP, ¿vale? ¿Estás ahí? Sí. Ah, vale, me siento ahí hablando, no sé. Háblame, dime algo. Cuéntame tu vida. Yo qué sé. Me siento a Lone. Estoy muy a Lone. Me he acabado tratando, peleando. Mierda. No se ve que el Demid se había ido, si no a lo mejor hacía TP incluso. Vale con la capa de fuego, ya veréis. Se queda ahí. Se ha rayado a hacer mi personaje. Ahí está. Me aguanta ahí mil. Está bien. Está bien. Vale. Tengo que tener cuidado porque me va a estar subiendo ahora A uno de estos Vale, Alistar está por ahí, ¿no? Creo haberlo visto Por mí Se me interesa que era lo gordo, sí o sí Nah, puto minion, todo en medio ¿Cojones? Es ese top Pero coño, siempre lo agarra ¿Qué pasa? Juegao A Twitch Siempre lo agarra Thresh Pues ahí entonces, estate muy atento a usar bien el tornado Y en cuanto a Thresh le echa la Q para ir a por él Te quitas con el tornado Ay, Dios Ahí está Vámonos Buenísima, chicos Joder, ha echado la ulti todo Puta madre Ahí no podía hacer nada, evidentemente Pero bueno Está bien Me voy a pillar la bota Va a ser un canteo esto, ya veréis Esta va a ser la hostia Más aviso Y corraza el muerto Para meterle el buen burst Con el basicazo ese A ver si consigo dárselo Tengo TP Salgo en 3 No, estás tú Ahí no hago nada Twitch, ¿te quieres ir? Joder, me ha hecho el Twitch también Dios mío, por favor Por favor, ese Twitch Ahí ha muerto aposta Si va a salvar Que si no voy a DC no mola, ¿no? Yo ahora lo que tengo que hacer Es tirar esto rápidamente E intentar ayudar a otras líneas Porque si no Veo que la partida va a estar jodida No, 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 no Vale, mira Vale, he roto todo Vale Pobrecita, corre Puto Rene Mírale Que hace allí ¿Lo puedo devorar al Blue? Más ilusión Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Uy, qué buen flash Buena y colega Me lo iba a comer Pero es que prefiero guardarme esto Para este Hijo de puta Ha hecho flash Putazo Putísimo Kench Me encanta este gordo, cabrón Mírale Mira cómo revienta Aquí el gordito Me pongo en medio Me pongo en medio, ¿vale? Jam, jam, jam Joder, Twitch En serio Te lo he dejado casi muerto Y no te lo haces, tío Me cago en la puta Ay, Dios mío Que Twitch más malo, por favor 07 Hostia Madre mía, niño Madre mía Qué asquito Qué asquito Con lo bien que me está saliendo la partida Hasta me está encantando Pero bueno Es lo que hay, chicos Tengo ulti app, ¿vale? Un saludo, Andrés Siento si no estoy leyendo mucho el chat del streaming Pero bueno Como veréis Estoy concentrado Voy a tirar la ulti ya Voy a puchar de cuanto antes Ahora tengo que ir a top Que me va a intentar tirar Me está pushando Renek Y eso no me gusta Uy, dos flores aquí A las pegadas Joder Pero es que Qué gente Pero no os pedáis Que no estoy yo, joder Ah, una hostia Mira que lo he dicho Nada, no puedo pushar nada No puedo Bueno, al menos he cariño más positivo Creí que todo sirve a negativo Bueno Más o menos Vaya, Dios mío Por favor, Twitch Qué malo eres, cabrón Pero de dónde has salido, tío Por favor Quiero llorar Ay, no llegó No Te iba a comer Pero, joder Me han levantado aquí Nunca puedo comérmelo, coño Joder, que me ha de tirar Que saco un coño Joder, por favor Pero qué coño Me está pasando ahora ¿En serio? ¿Qué me está pasando ahora? Cómo fallo tanta Ku y tanta mierda Ay, Dios mío ¿Cata dónde vas? Ahí, otro lado Uh Lo salvo He intentado Pero no, pero nada Tampoco puede hacer ahí mucho Vale, hay tres vivos de ellos O sea, no me gusta Cuidado, eh Vete, vete Vete, vete, vete Me haga blaco Buenas noches, loco Voy a pillar esto Va a hacer bastante, bastante daño Gracias a esto Porque veo que es que el equipo en sí No hace nada de daño Lo lo hago yo Pues estamos jodidos Vamos No, que buena puta Dios, cuánto cc, por favor Ay, Dios Es que es un puto, ¿no? Para Yo lo siento por él Desde luego Que le jodan Qué malo es el cabrón Pero coño, pinguear, cabrones Cago en la puta Que no pinguea ni Viter Es que no pinguea nadie, tío Buen tornado Muy buen tornado Pero qué haces No sé En vez de seguir corriendo Intenta Ha puesto un warp ¿A qué? Si ya no puede saltar Ay, Dios mío Se creería que era la antigua Kata Nada A lo mejor está probando a Kata Nada escapa al hambre Nada escapa al hambre Titua Me estoy sintiendo Es que no puedo hacer nada Es que no Es que no Es que no puedo hacer nada, chicos Qué mierda de equipo Por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me siento Uchel ese Ay, Dios mío Ay, Karim Corre Ah, buena esta Kata Ay, bien Buena ulti Bien, coño Buena Nada más, chicos Nada, bien Bien Tengo esto Tengo la malla de finas Puede saltar con el warp que hizo No, ya no Ya no se puede saltar Es que hay que romper bote, chicos Hay que romper eso, ya Mira, está Ya fue Menos mal que viene a top Aquí va a ir a bot Ay, Dios Y mira, guarda el post Quería ponerlo aquí Vamos a traerlos Ahí está Eh, Karim, loco No, amigo My friend No, no, no Ya me pillan a mí Qué asco La vida es dura No, pero Madre mía Fuck Ven, ven, ven Te como Está rica Ay, coño Me pilló Buena ulti Muy buena Ay, buenísima Vámonos Señor Ay No, vete, vete ¿Pero qué haces? No Estás toda loca, tía Pero ¿Por qué? Pero, tía Ya te vale La salvo La hacemos de puta madre Y de repente vuelve Pa' morir Pero, tía No, no creo Me estará trolleando Imagino Pero bueno La suda Bueno, al menos Te he morido Con guarda Es que esto me lo pillaría Pero es que Con este equipo Nadie hace nada Bueno, con Ekarim Esto sí Eso es verdad Esto con Ekarim Quiera que no Dios, qué daño Apeno tienen Es todo AD Todo AD Ah, que hay una FK Que hay una FK ¿Sería? Hola Te reconecto Uh, niña la madre Hola, Yasuo Buf, le he llegado a dar ahí Y ya le pillo Nah, tenía que haberlo echar más para atrás Me cago en la puta Bueno, debo Pero, coño Me cago en la puta Corre, gordo Corre Por tu vida Puto Adiós, Ekarim Chao Un placer Y tenía la ulti Y la usa ahora Aquí también Espero que fuera Porque se le acaba de llegar O algo Para que no usas la antes Dios, qué equipo más malo tenemos Por favor Pero, en serio Si ya dijo Tui que iba a trolear al principio Ay, coño Que hijo de puta Eh, eso murió En serio Tu padre Coño El puto gordo este Y tres Venga Ya, no, chicos Venga, ya, por favor En serio Joder, es que encima se escapan Es que me cago en la puta Dios mío, por favor Dios mío, Dios mío Toma, le digo Vamos Chico, por favor Es que lo que pasa Es que a mi personaje Le jode muchísimo El TT No lo puedo ni mover Kata, en serio Uy, Dios Vamos a ir desde ahí La pinza, eh Bien Oh, es el Kata Está bueno, está bueno Vale Y acá Pon el mismo guard Mira que lo he intentado Una de la mi Ay, ay 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 No, no uso la E Perfecto Partidaza, eh, chicos ¿Cómo es que Panda es plata? Pero si eres bronce, ¿no? No, no sé Me ha dicho Aquí usa pilot ¿Cómo es que es plata? No, es bronce Hay una persona Que entra a mi cuenta Y juega por mí Juega con mi cuenta, pues No sé Creía que eras plata Creo Será por lo bien que juegas Mira, ¿no? Te está piloteando Yo no juego Ranked No sé Yo no juego Ranked Vale, voy a poner esto Porque esto Mientras te mueves Se va a poner un impulso No, 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 no No, no, no Se lo voy a poner Era esto, ¿no? Sí, vale Sí Joder Que huy la puta de oros Casi llega Coño Ya puedes Mévete moviendo Muévete, muévete No pares No, no Bueno, mira Al menos Algo es algo Algo es algo Vámonos Qué cabrón El personaje Este Maldito gordo La que son Toca pelotas Es que mira Es que mira Vale Ellos pueden Puseo Puseo O sea Que esta partida Se gana Chicos Coño We can Puede no Emmit Por favor Que están con Joder Como muera Twitch Si antes lo digo Bueno, nada Al menos rompo la torre Lo que sea Me siento Realizado Bien Watching Bien 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 Hay Bien 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 Ay, que mal Vale, cuidado, eh Va a ir a por ti, ¿vale? Vale, agarra, pongo hasta a flash Coño, por ejemplo, si es agua Buenísima Qué puto es mi eso Ay, joder Tengo que irme a base, tengo 2.000 y pico Estoy por pillarme algo de daño, eh Fuera de coñas, eh, chicos Hostia, ahí la cago Antes de que me stuné, menos mal No, ahí la cago yo Ahí la cago Ahí la cago Dios Si hice la partida hasta la polla, la verdad Este tío va hartísimo Buena, muy buen tornado Ahora corre Minion detrás de la minion, ya está Ya está, buena Va Ekarin por detrás, eh Está Ekarin por detrás, Ekarin Está solo Menos mal No, no, no ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Ay, Dios, puta loca A la mierda La han pillado Ay, Dios mío Ese Ese flash Buenas a todos Ay, Dios mío Pero que Quería dejarte un peor Por favor Por favor Por favor Por favor Pero Yo flipo Yo flipo, eh Yo flipo, yo flipo Por favor Que equipo Maldito equipo Tú te vienes con papi Qué asquito De campeón el mío Ay, buena Pero Por tal de quedarse Podría haber corrido Hostias Que no joden la esta, eh No va a ser Bueno, no Yo creo que Podemos Ay, no me pillé Anda, que yo también Yo también soy tonto Tenía Ori y no me pilló Alíten Joder, no le me voy No paréis Bien, bien Ahora sí Oh, LOL Qué buena, coño No ¿Dónde vas? No Lo cancelo Lo cancelo Lo cancelo Lo cancelo Lo cancelo Eh, Karim, por favor Ahí Ahí la has liado tú, eh Ay, Dios mío Vámonos Vete con tu oro Gracias por salvar Nada No me han dejado Echarla, eh Ay, Dios mío Te tenía que haber dejado morir, eh La verdad Sí En verdad Sí Ya no Y encima Mata a Twitch Que no sé cómo lo mata ahora No, ahora sí Teníamos un equipo Malo de cojones Ekarim no Ekarim no Ay, más bueno Bien 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 Uy, qué buen Buen flash Vale, bien Worth, coño Bien, bien, bien Salgo en No moras Pon el escudo Pon el escudo y no moras Está nerviosa, ¿no? Te estoy poniendo nerviosa, ¿no? La caga, no, la caga, no, la caga No, la caga Como se pone nerviosita ella Sí, varón, varón Salgo en eso, ¿vale? Lo he puesto Voy, voy, voy para allá Voy para allá Móvete, hacia mí, hacia mí, hacia mí, hacia mí Como un niño No Te voy a matar Ya, por eso me he intentado poner aquí aún así Anda Cata, ¿quieres darle? Joder, apura Está, 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 está perdido Al menos ¿Puich? Ay, ya, pucay Puto hordo, ¿eh? tan gordo que estoy y ese movimiento de caderas ahí estaba yo preparado, digo, si pilla a Twitch le como, de una y ya está si que es verdad que tengo la música un poco baja yo creo vamos a subir un poquito más, ¿no? ¿no? chicos, ¿cómo lo veis? última breve chicos, en serio nos salvo no, ay, esa ulti no, ay, Dios mío ¿por qué has tirado esa ulti? me troleas a mí ay, en la E, coño, es que siempre me stunean justo al final los cabrones, si no lo hacen la puesta le salen en plan de suerte putos ya no quiero jugar cuádruple no, no, no te hace Twitch vete a mí vete porque te matan ay, Dios mío es un Yasuo ¿por qué te enfrentas contra un puto Yasuo? tiene la pared, loco ay, Dios mío pero qué malo es por favor kill me, please 26-6 que va a Yasuo oh, vio la hostia la Kata también Kata, te va a matar Kata, está lleno de minions está lleno de minions no, no sé, no sé, chicos no sé siento que estoy tiltando tanto pero es que es que yo flipo me cago en la puta, joder coño, la madre shit es que está jugando muy mal me diréis que no ahí tengo la ulti sí, veo que eso me encanta ese uno así, ¿no? mañana ya no voy a pushar más está embaronado, eh me he pillado la puti este ya ahora, fuera de coña estoy hasta por ir full daño es que veo que es que no no sé ay, Dios mío ¿dónde vais? cuidado, chicos que os ven ¿dónde vais? ¿por qué se peli? no sé lo dejo lo ayudo sí, no, ayúdale pero vamos es que anda aquí también cago en la puta y yo me traigo los pajaritos joder vete, vete, vete es que no sé vete, vete, vete tú vete, ¿vale? y te pillan hasta el final ay, no ya, me acabo bien tiltadísima ya, ¿no? nada, tenemos un equipo muy malo no, sin más son muy malos todos le quería stunear antes de que asco joder uff es que es que es perma stun es acojonante no me dejan hacer absolutamente nada me aupan me stunean luego la W ya solo la ulti es que venga 3 es la E la Q las cosas como sean tienen un equipo de CC pero super bestia quitando a Lucian todos los demás Dios, hasta el puto ya eso hasta el 1000 con la ulti vale, Twitch sí acércate tanto anda que también coño, si la ulti uy, muy buena ulti, eh la ha salvado anda que Twitch es que ay, Dios mío Twitch, por favor qué mierda Dios, me voy a suicidar en serio venga, chicos me suicido hasta luego no, pero Dios es que anda que también pero bueno, es lo que hay, chicos yo creo que lo hemos hecho bastante viendo entre lo que cabe hemos tirado un fail y tal pero es que pensar que Kent la gente dice que es a distancia es más tirando cuerpo a cuerpo si veis el rango de básico es super chiquitito es un poquito más es como entre la distancia y no pero es que es muy chiquitito y un equipo con tanto CC 3 la Q y la E Alistar la Q y la W Renekton el stun Yasuo la ulti es que estaba todo el rato parado lo habéis visto antes pa 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 el stun luego de la E de Alistar es que era acojonante aún así bueno yo creo que lo hemos hecho bastante bien es lo que dice Juan Choradex por Twitch el Twitch a mele es que es eso ha ido cuerpo a cuerpo aquí por ejemplo es que estaba ha jugado super mal Twitch han jugado todo muy mal en general sobre todo Kata y eso Kata y Twitch han jugado super mal Kata se supone que se notaba que era la primera vez con la nueva Kata y Twitch es que estaba tiltado al principio porque eso nos puso a flamearnos y todo así que nada chicos ha sido un placer y ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja y comentarios que os ha parecido en play y hasta el siguiente ¡Gracias!